¿Está preparada señorita? Si maestro Corrija la posición del arco Bien así Fa La Mi Re Mi Fa Atención al Mi Perdón Sol Si Fa Sol Las Si Las Ido La Fa ¿Qué cosa Me está sucediendo? Esta tierna sensación Que yo no sentí jamás Tal vez Me estoy Enamorando Pero ni siquiera yo Me lo puedo confesar Enamorado De ti Y soy Treinta años Mayor Mayor ¿Tú Por qué Me miras? Es que sabes Es que sabes Ya creo Que yo Que yo No puedo Ocultarlo más Un bien tan secreto Y profundo Algo dulce que por ti Escondido 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 llevo en mí Amor El más grande Del mundo Que llegó muy tarde Para un hombre Como yo Enamorado De ti Y soy Y soy Entonces ¿Por qué? Porque me he enamorado De usted De usted De usted De usted De usted